Si sé que el mundo se acaba mañana, hoy planto un árbol. Mi primer emprendimiento fue ser cirquera. No fue muy bien porque me caí, pero realmente a pesar de eso yo siempre seguí, nunca paré. De eso se trata, la mente es eso, llevarla todos los días por el camino del éxito y el camino del emprendimiento. ¿Cómo se inició Hotel Asmirada? Realmente esta era mi casa de habitación, pero había un finlandés que siempre me decía a mí de que por qué no lo hacía hotel con esta vista tan extraordinaria. Y le hice caso, por eso yo siempre digo, no solamente su emprendimiento, sino los amigos, las instituciones, le ayudan a uno también a emprender, actuar, hacer. Nunca se olvide de que debe de aportar a la sociedad, porque es una forma también de hacer inversiones y beneficiar el desarrollo de la comunidad. Tengo un restaurante alto grande, que es ecológico y que realmente conmira a expandirme y además de eso siempre pues conservando la naturaleza, porque recuerden que el entorno es muy importante ahora. Entonces realmente el turismo es el futuro de Nicaragua y yo creo que todos debemos de apuntar a eso. Y Nicaragua está incipiente. La vez pasada en el foro que hubo de empresarios turísticos, hubo uno de los ponentes que dijo que le preocupaba, que de cada 100 personas que emprendían, una era la de éxito, las palabras mágicas. En primer lugar, creatividad. Usted tiene que ser creativo. En segundo lugar, el empeño. Y en tercer lugar, que nada lo detenga. Me preguntaba de que qué hacía yo para esta alegría, este dinamismo, este entusiasmo. Pues realmente positivismo. Olvidar el resto, porque si usted es positivo en esta vida, va a pasar ese positivismo a toda la gente. Cuando usted da amor, cuando usted da servicio, definitivamente usted siempre, siempre va a estar positivo. Porque el triunfo lo ve en otra persona y esa es satisfacción personal.